¿Cómo están? Este es el reporte Coronel. El video publicado inicialmente en las redes sociales por el representante a la cámara, Intia Esprilla, ha causado miles de reproducciones y comentarios. Se ven dos patrulleros de la policía con una vendedora de café en la calle, una comerciante informal parecida a los miles de personas que tienen que ganarse la vida en el rebusque en las calles de Colombia. Uno de los agentes permanece en la motocicleta, mientras que la otra, porque es una mujer policía, conversa con la vendedora de tintos y hasta ahí no hay ninguna señal de violencia. De pronto, el policía de la moto se baja con calma, sin mostrar ninguna prisa o emoción, se ve cómo apaga el vehículo tranquilamente, mira, toma impulso y le propina una violenta patada al puesto de café. El golpe hace saltar por los aires, los termos, los pequeños vasos desechables y todo cuanto la mujer tenía para ganarse la vida. Después, vuelve a la moto y toma el bastón, el bolillo como se conoce popularmente, y le dice algo a la vendedora. Aunque la imagen fue difundida hace apenas unos días, ocurrió en el mes de agosto en la zona de Patio Bonito, en Bogotá. La vendedora se llama Lady Carolina Saavedra, tiene 31 años y es madre cabeza de familia de tres niños. La menor de ellos tiene 6 años y padece afecciones respiratorias. Ella tiene que alimentar a sus hijos, por eso desde hace año y medio vende tinto, café con leche, chocorramo, cayetas, brazos de reina, liberales y cigarrillos menudeados. En los días buenos le quedan 40 o 50 mil pesos, pero la mayoría de las veces gana apenas 20 mil que tiene que estirar mucho para alimentar a la familia. Cuando la imagen se conoció, el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, informó que el agente, cuyo nombre es Diego Rodríguez Poloche, fue apartado de la institución. Sin embargo, los problemas para la vendedora no pararon ahí. El patrullero le impuso a Lady un comparendo por irrespeto a la autoridad, en el que asegura que ella agredió verbalmente a la patrullera y se opuso físicamente a un arresto, y que la destrucción de su puesto de trabajo fue un accidente. Les leo textualmente, abro comillas. Yo, al escuchar que la señora estaba alterada, me acerco a la señora y le solicito la cédula, pero esta señora sigue grosera y opté por ponerle las esposas. Y al momento que trato de ponérselas, tropiezo con una baldosa y le volteo los termos a la señora, pero de igual forma, le manifiesto verbalmente que yo le respondía si le causé daños a sus termos. Cierra comillas. Lo que afirma el comparendo está desmentido por las imágenes. Quien las vea en la página de la W, podrá observar que el agente Rodríguez Poloche no se tropezó, sino que deliberadamente le dio un puntapié al puesto de café. Lo más grave es que el comparendo le fija una multa a la vendedora de ocho salarios mínimos, algo más de siete millones de pesos, una suma que ya no tiene cómo pagar. Buenos días, doña Lady Carolina Saavedra. Buenos días. ¿Qué hizo usted cuando el patrullero Rodríguez Poloche acabó con una patada con su puesto de café? Pues la verdad, yo en ese momento, pues, lo único que hice fue coger un carrito de los que van para Bastos y, pues, dirigirme al CAI de Bellavista, pues, a buscar a un sargento o a un cabo, pero es para que ellos me colaboraran, pues, por lo que pasó en mi puesto. ¿Usted denunció estos hechos ante la justicia? Sí, señor, yo, pues, fui ese mismo día, fui, traté de conseguirme los videos, porque usted sabe que si uno no tiene pruebas, uno nunca hace nada, y, pues, traté de buscarme videos y todo eso, y, pues, afortunadamente los encontré ya como a las ocho de la mañana y de una vez me dirigí para la estación de Kennedy, puse la demanda ya, y que me hablé con un coronel que estaba en ese momento de mando en la estación, y, pues, de una vez me fui para la fiscalía y puse la demanda también. Ok, esa denuncia pasa a la justicia penal militar. ¿Usted tiene confianza en que se va a hacer justicia en el estamento penal militar? Pues, la verdad, como digo yo, a mí me han dicho muchas cosas. A mí me dijeron que el patrullero había sido destituido en justicia penal, que había sido destituido, me lo dijeron por la estación de Kennedy. En justicia penal no me volvieron a llamar para nada, porque ellos nunca, primero, solo una vez que fui a rendir indagatoria, de ahí no me volvieron a llamar, porque yo tengo el número de un funcionario allá, que era el que llevaba la investigación, y, pues, yo le pregunté a él en qué iba el proceso, y, pues, él la verdad me dijo que me dirigiera directamente allá, que porque él no me podía dar información, pero, más sin embargo, me contaba que al patrullero, según, le dieron 14 meses de prisión, pero la verdad, a mí nunca nadie me ha dicho, señora, esto fue lo que se hizo, nunca nadie me ha mostrado un papel, nunca me ha mostrado nada, simplemente siempre me lo han dicho, es de palabra, pero que en sí me hayan mostrado a mí algo, no, nunca me ha mostrado el papel donde diga que el patrullero fue destituido, donde diga que le dieron cárcel, la verdad no, no he visto ningún, ningún papel que demuestre nada de eso. Doña Leidy, con relación a la multa que le impusieron al comparendo, ¿en qué momento se lo expidieron? La verdad, los hechos ocurrieron a las 2 y 15 de la mañana, en mi puesto, pues, yo a él ver desesperada, porque la verdad, como, como yo le digo a todo mundo, ese es mi sustento de trabajo, con ese es que yo pago mi arriendo, mis servicios, mi comida, yo tengo 3 hijos, y pues la menor, mi hija menor, ella a veces se me enferma, que a mí me toca durar 15, 20 días hospitalizada con ella, yo me quedo desde esa hora, pues, por ahí en la calle, tratando de mirar a ver cámaras, mirando a ver quién me colaboraba, al menos con las cámaras o algo, yo veo pasar una patrulla, una camioneta, y pues la verdad, uno ya conoce que cuando baja una camioneta así, pues, uno sabe que es un teniente, o es un coronel, sí, entonces, pues, yo al ver una camioneta esa, yo me dirijo corriendo detrás de la camioneta, veo que coge ya mucho, como mucha distancia, cojo un taxi, y la comienzo a perseguir, en esa la cojo abajo, en la ribera, y pues, la verdad, yo me bajé del taxi, y le hice el padre, y era una teniente, la verdad, no sé el nombre de ella, no me sé el apellido, nada, y pues, le comenté en ese momento que, pues, que me habían tumbado el puesto unos policías, ella me dice, dirija hacia el CAI, que ya voy para allá, la verdad, nunca llegó, nunca llegó ahí al CAI, me mandó, fue un sargento, yo hablé con el sargento, entonces, ya eran las cuatro y veintiuno de la mañana, cuatro de la mañana ya, pasaditas, y el sargento, pues, le dice a los patrulleros que, pues, que me hicieran el favor y, pues, me pagaran los daños que me habían ocasionado, pues, que entendieran que ese era mi sustento, y, pues, que, pues, la respuesta del patrullero fue que él no me iba a pagar nada, que porque él no me había hecho nada a mí. En ese momento, yo le digo a la patrullera Daniela Perdomo Gutiérrez, que, ¿para qué me hacía ese daño? Que yo de ahí comía con mis hijos, que yo tenía que hacerle unos exámenes a la niña, porque a la niña me le van a hacer una operación, y que yo necesitaba la plata, ¿para qué? Para el lunes ir y ya con mis termos y eso, yo no podía salir a trabajar. Pues, la respuesta es que, mira, yo tengo ahorita que yo nunca voy a olvidar esas palabras de la patrullera, fue muy de malas por usted, gracias a Dios, yo tengo un sueldo fijo y no estoy esperando Liz Monas o quien se compadece por venir a comprarle un cigarrillo. Y, pues, mi respuesta hacia ella fue, le dije yo, déle gracias a Dios, que usted tuvo unos papás que le pudieron dar un estudio, tiene una ayuda económica sobre parte de ellos. Le dije yo, pero yo, la verdad, no tengo quien me ayude económicamente, no tengo quien me ayude. Le dije yo, y pues, le dije yo, por eso salgo a trabajar decentemente y honradamente para poderle dar un futuro a mis hijos. Y, pues, ahí fue, ahí yo llegué al CAI, pues, la verdad, no me solucionaron nada. Entonces, el sargento me dice que él no estaba de acuerdo con ese abuso de autoridad y él me dice que me dirija hasta la estación de Kennedy y les ponga la demanda. Bueno, pero lo cierto es que les pidieron ese comparendo y ahora usted tiene una deuda de siete millones doscientos sesenta mil pesos. ¿Y cómo la piensa pagar? Pues, la verdad, yo, en este momento, ¿cómo? Si no tengo, mejor dicho, la verdad, yo hay días que salgo a mi puesto, entre semanas salgo una o dos veces. Y la verdad, pues, la policía, lo que más bueno son los fines de semana y, pues, la policía no está dejando trabajar porque ellos a las dos de la mañana le hacen recoger a uno. Y, pues, uno, ¿qué hace? Uno, pues, a veces uno le toca llegar a la casa a botar el tinto, la aromática, el perico, porque es una orden que ellos da y, pues, uno tiene que cumplir, pues, para uno evitar más problemas y todo eso. Entonces, pues, la verdad, no veo cómo pagar yo ese comparendo porque no tengo presupuesto para pagar y menos, mucho menos voy a pagar siete millones. Y, pues, a mí me parece injusto que yo vaya a pagar un comparendo de esos, sabiendo que yo no hice nada, no fue mi error. Y yo a ellos, ningún momento, ante los ojos de Dios, ni los agredí a ellos, ni le tiré a ellos. Y la verdad, ante los ojos de Dios, yo a esa patrullera no le dije ni una sola palabra. Mal, grosera, no le dije nada, ni una sola palabra grosera. Ella fue la que llegó brava y ofendida porque yo ya había hablado con unos, con un capitán y con unos sargentos, porque es que eso no viene de ese momento. Eso, el problema con ella ya venía desde el año pasado, como en de noviembre del año pasado, yo ya venía con los problemas con ella. Entonces, pues, la verdad, ella se molestó porque yo ya había hablado, ya había puesto la queja y, pues, a ella le llamaron la atención y, pues, por eso fue que ella estaba molesta conmigo. El patrullero Rodríguez Poloche dijo que le iba a pagar a usted los daños. ¿Ha recibido usted algún pago por parte de la policía? Mira, la verdad, la verdad, no. A mí, la verdad, algunos oficiales me ayudaron con algunas cosas. Por ejemplo, el día que yo fui a la estación de Kennedy a poner la denuncia por abuso de autoridad, a mí el coronel Cornejo, ese al verme llorando y todo eso, me dijo, mi señora, no se preocupe, que yo le voy a colaborar de mi parte, le voy a colaborar con los termos. Pero fue el coronel que me los dio. Él me dio unos termos, me dio unos chocorramos, unos bracitos de reina y un café. Ese mismo día me llevaron del general Camacho, el general Camacho me ayuda a mí con unas papeletas de café, con unas bolsitas de café, me acuerdo tanto que me dio dos. Resulta y pasa que como a los dos, dos, tres días, me llamó un coronel y me dice que el coronel vaquero me quiera hacer un regalo, que si yo lo aceptaba. Yo le dije que sí, que no había ningún problema. Él me llega a la casa con una base cama, dos colchones, una mesita de noche y una bolsita que venía en una sobresábanas. Yo se lo recibí, él me hace un video, que ese video también lo publicaron y pues la verdad, la verdad, yo los colchones los boté. ¿Por qué? Porque primero que todo, eso estaba de segunda, de segunda mano. No fue nada nuevo, sino que eso estaba de segunda mano. Y pues mi hija era una cama de un metro y pues mi hija sufre de los pulmones. Entonces yo dije, yo no voy a acostar a mi hija y ni voy a poder tener eso acá, pues porque yo no sé de a dónde venga eso, la verdad. Y más algo de segunda, yo no puedo acostar a mi hija en eso porque de pronto me le da algo a la niña y más que ella sufre de los pulmones, pues la verdad, yo boté eso. Y de parte no, no me han ayudado con nada más. Muchas gracias, doña Lady Carolina. A esta hora tenemos comunicación con el señor general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. General, buenos días. Sí, nosotros, y como ya lo había, yo lo anuncié de manera oportuna, en el agosto, en el contexto que se observa, no solamente por el tema que estamos el día de hoy escuchando, sino también por mejoramiento del servicio al patrullero, por voluntad de la dirección general, se ha retirado el servicio. Pero no solamente eso, a él se le adelanta una investigación disciplinaria, donde se le inhabilita por 12 años y la institución a ocupar cualquier cargo público. Igualmente, tiene, como ya lo manifestó la ciudadana, 14 meses en centro carcelario por este abuso de autoridad y por la afectación que realizó. Eso en cuanto al policial. La mujer policía fue sancionada con 10 días de multa en primera instancia y trasladada de la ciudad de Bogotá hacia otra parte del país. Eso en cuanto a la parte penal y disciplinaria que se ha adelantado por parte de nuestra institución. Igualmente, tenemos que, como ella lo manifiesta, uno de nuestros coroneles, de forma igualmente solidaria y lógicamente sintiendo como se manifestó en su momento, porque yo personalmente la recibió en la oficina, se han entregado unos elementos para que ella pueda realizar, seguir organizando sus actividades, incluso le acaba de mandar a usted una fotografía donde hay un mercado que tránsito le entrega aproximadamente para un mes de sostenimiento, mientras que logra ubicar nuevamente sus elementos, el coronel coronel le entrega otros elementos, el coronel parque lo entrega. Igualmente, otros elementos ante la situación, como estaban en el suelo, cuando ingresó los hijos, estaban en el suelo, durmiendo en el suelo, y precisamente al ver esto, pues consigue estos elementos y se hace la entrega, y se alcanza a ver que el colchón incluso está en una parte en plástico, que el colchón no estaba tan deteriorado. Bueno, eso pues tenemos algún acompañamiento, yo mismo también acompañé como ya lo manifiesta desde mi oficina, pero como usted me lo manifestaba ayer, yo estuve verificando el tema del comparendo, es un comparendo tipo 2, este comparendo es aproximadamente la suma de 296 mil pesos, pero lo que usted manifiesta es cierto, en él le sustentan con unos datos que no son reales, de acuerdo incluso a lo que se llama en el video, ya el día de hoy ordené a un funcionario policial que llegue a la inspección, y revisemos, porque tengo entendido que el comparendo está revocado, pero verificaremos el día de hoy, haremos el acompañamiento a la señora Leite. Hasta ayer, señor general, hasta ayer en la verificación online aparecía el comparendo vigente, y dice que la suma a pagar son ocho salarios mínimos legales vigentes. Va a estar publicado en la página de la W. Sí, señor, ya tan pronto tengan un momento, la respuesta cuando el funcionario llegue a la inspección, le haré llegar el comprobante por el tipo de comparendo, pues eso es el valor que debería, en caso de que tuviera que pagar, debería pagar, pero yo ya en todo caso le hago llegar una copia copia de lo que la inspección me entregue, y con mucho gusto solucionamos, porque tiene razón quien no está acogido a la verdad lo que allí registraron en ese comparendo por parte del policial. Mil gracias, general Camacho, por atendernos, pues estos son los hechos. La policía está para proteger a los ciudadanos y no puede ni debe usar la fuerza, sino en casos excepcionales para resguardar la vida propia o la de otras personas. Por lo demás, la policía no tiene facultades punitivas. La labor de los uniformados no es castigar a la gente. En una situación que no represente peligro como esta, su tarea consiste en llevar al posible infractor ante una autoridad competente, respetando siempre sus derechos, no destruyendo sus escasas pertenencias. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.